Y bueno gente pues sean bienvenidos a este nuevo video de el canal donde vamos a estar reaccionando a los videos que ustedes me mandan Hashtag reaccion recans Esta vez me mandaron muchos mas videos asi que se los agradezco mucho gente Si quieren que reaccione a su video en un proximo video Recuerden usar el hashtag reaccion recans en su video Y probablemente lo pueda ver Entre mas original sea su contenido y mas divertido y diferente mejor ok No tiene solamente porque ser de free fire Puede ser de cualquier cosa Mientras lleve el hashtag bien escrito y que el video sea de ustedes ok Así que bueno gente dejen su like vamos a por esos 400 super likes Y vamos a darle gente con este primer video de Juan Que se llama peleando con loquendo wey ok Así que vamos a ver que pedo wey Vamos a ver vamos a ver Lo pasado vimos la cagada de video que subió el dios Juan Oye ni fue tan malo Oye Cállate pendejo Pero esta cara de mierda nunca se rindió Así que se puso a hornear otro video tan asqueroso Como su vida Ok 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 para Que me estas tratando tu de decir a mi Yo te ayude a subir con suscriptores Que? Los suscriptores no 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 Yo con mi apoyo Que apoyo pendejo Yo fui el que subió esa cantidad No fui tu Tu no eres el dueño de este teléfono Y tu no eres el dueño de esta casa Pero madre mía chavales Tenemos otro rapero wey en la comunidad Haciendo freestyle mientras juego Free Fire En clasificatoria Esta reacción recando Vamos a ver que pedo wey Muy bien gente estamos aquí en un nuevo video de Free Fire Espero que les guste Voy a estar freestyleando Mientras que juego Free Fire Y pues bueno Bueno gente Buenardo amigo Buenardisimo Espero que les guste el video Y vamos allá Bueno vamos a darle Tengo lo necesario Para ganar estas partidas En constante En constante Viene este compañero Le reviento la cabeza Y le enseño como se juega Este juego Ya lo rejeo A huevo A huevo Vámonos Mano arriba Mano arriba Para sentarme extraer Buena plata Me pongo a lootear Aunque no se f*** mal Ok ok Oh Ay no Ay Ese wey Está bien inspirado Y me acaban de matar Está bien inspirado Dice el vato Bueno Hagan este tipo de videos wey Esos son los que me gusta reaccionar Que hagan retos wey Pueden sacar ideas de mis videos gente Y ustedes Intentar replicarlas en sus videos Y yo los voy a reaccionar sin pedos gente Que hagan retos Y challenge Estaría perrón gente 3 2 1 Hola cracks Hoy estamos aquí en un nuevo video Tiene Duolingo Like Y Este video va a durar muy poco Pero es que es Quiero que aparezca en un video Un saludo para un youtuber que se llama Rincans Bueno Eso soy yo Estas bien pende Que tal compañeros de youtube Bueno pues quiero darle las gracias a los nuevos miembros de el canal Que son el Yuman25 Ángel Yete Y Martín Que ya lleva dos meses por acá en el canal Muchas gracias Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre 9 emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Vamos a sacar un nuevo video de 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 Superdecans, ya vieron, sí, soy un directo El Sergio Free, güey Eh, YouTube Ahí anda el compa El Superdecans, no me vayas a, no vayas a denunciarme A denunciarme Eh, es la primera vez que aparezco en tu sala personalizada, estoy bien feliz, ok Soy Sergio Free, amigo ¿Tú qué haces grandería? Y además, ¿qué haces con mi celular? Soy Jungwe Y sean bienvenidos todos a un nuevo video Perro, esos sí son intros con energía, güey Ah, jaja Ah, esa, esa Mira nada más, mira nada más Sí, sé que he demorado mucho para subir este video Pero es que me he demorado mucho y pues he estado muy ocupado Y pues, eh, tú sabes yo El gallo, güey poco entonces sé que tengo tres vídeos atrasados tres no uno ni dos sino tres así que esta es la segunda parte tipo de novia parte 2 y hoy voy a presentar las otras tipos de novia como lo son que va tanto tiempo que va todo bien donde estás porque estás con tus amigos y por qué estás con tu camisa favorita y se van de putas y está bueno está bueno el vídeo de john y vive siempre manda me gusta cuando veo el free fire y veo que tiene estos colores vivos gente o sea cuando veo que el free fire tiene estos colores vivos me encanta web porque no sé o sea es como que tiene más vida sabe donde como que el juego está más vivo cuando ve el free fire con los colores más apagados como como de hecho yo lo tengo la bestia güey siempre cuando cuando están esos colores me pongo feliz güey no sé por qué o sea pero pero me gustan los los colores estos saturados güey está chido güey por alguna razón un saludazo al buen alexis garcía brother te lo agradezco mucho mi hermano el otro estás apoyando ahí en el directito así que muchas gracias mi bro se aprecien shingos compa ala 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 que se viene la bulla güey se viene la bulla si viene si se viene güey se viene o no se viene no si se viene una chingón a la rola pero tiene copi o no maravillosa jugada tiene música clásica de fondo este es otro nivel eh güey música clásica de fondo en videos de free fire eso es lo de hoy chavales eso es lo de hoy güey mira güey que buen remix nunca lo había escuchado eh güey la verdad está chido asuncia el video termina el video empieza porque aparece en las pantallas finales que que está pasando me estoy poniendo nervioso jaja que este güey está bien crazy el juan güey chile a ver banda el video dice ponlo en el minuto porfa reacciona a ver minuto 11 güey vamos a vamos a cumplirle eh su petición a tortuga güey vamos a ver qué pedo vamos a ver qué hace güey es un programa colombiano de fondo qué va a hacer güey qué va a hacer ay güey casi la palma chavales uy qué buen tiro güey un nosco un nosco güey güey buena tortuga buena tortuguita no mames se hagan no mames no mames es el recas guapa no mames es el recas guapa güey Si, si la tengo Era porque me metí filtro Dice Devo, es el padre Nunca subestimes a un platanito Hashtag reaction recans A un platanito Ya entendí Ya entendí, después de media hora Buena rola, buena rola Que rec Ya saben, manda Nunca jamás en la vida subestimen A un platanito, güey No lo pueden hacer, nunca, güey, nunca ¿Qué es eso, güey? Ah, güey, no mames Comida, güey, ah, huevo ¿Es mío, güey? ¿No, güey? No, güey ¿Dame, güey? ¿Te voy a comer yo, güey? ¿Tienes croquetas? No hay pedo, güey, mira Tú me das lo que estás haciendo Y yo te regalo las croquetas, güey ¿Cómo te las tú, güey? Ni siquiera las has probado Güey, ¿sabes a qué saben? ¿Qué? A caca, mierda Proba la mierda Sí, güey, todo el día al abuelo Sí, güey, porque no puedes hacerle pinche baño, güey No entiendo, tú Eh, eh, dame, güey No Dame No Dame No, güey Dame No, güey Dame No, güey Güey, los vecinos me dan comida y tú no Vete con los vecinos Madre, madre Ay, mamá Ay, mamá Ay, what the fuck Bueno, gente, pues estamos en el final de este video Muchísimas gracias a todos los que mandaron su video con el gesto de reacción recan Recuerden seguir mandando Seguir mandando también de cosas diferentes Ostras, que tenemos un nuevo miembro, güey O sea Otra vez, güey En el video justamente despidiéndolos de alguien se hace miembro, güey Se hace recansado del canal Muchas gracias, Ángel Bienvenido a la familia, chiquillo Sigan mandando cosas originales, güey Entre más originales, mejor, güey Mejor para ustedes, güey Porque pueden llamar más la atención de la gente Y se pueden suscribir a su canal Mejor para mí porque salen videos más divertidos Y, pues, voy a reaccionar más tiempo a esos videos, güey Y, pues, es más probable que salgan aquí, güey Nos vemos hasta la próxima banda Se cuidan y hasta la próxima Bye Chau, chau A la gente que me manda una foto en Instagram Con las notificaciones activadas Le voy a mandar saludos en un próximo video Gente